¡Hola! ¡Totchekinu! ¡No vive FIFA 23! Y hoy, todo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros la votación de los Tots de la Premier League. Sí, porque, como sabéis, ya va a salir este viernes los Tots de la comunidad, ¿vale? Que es la primera semana, la más suavita, que son los, pues eso, los Tots consistentes, los Tots que votamos en la semana pasada, ¿vale? Pero mañana, o sea, mañana, el viernes siguiente, perdón, o sea, este viernes es día 10 y... o 20... Día 21, ¿vale? Es este viernes. Pues el viernes siguiente, que será viernes 28 de abril, ¿vale? Ese viernes saldrán los Tots de la Premier League. Así que, igual que ya votamos los de la comunidad, ahora toca votar los de la Premier League. Así que, vamos a por ello y vamos a votarlos. Así que, bueno, antes de empezar, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar un Ronaldo Nazario Trophy Titan. Si no te suscribes no te va a tocar nadie, aparte, eres francés. Deciros también que en la descripción del vídeo tenéis todas mis redes sociales. Seguidme, sobre todo, por TikTok y por aquí por YouTube, que es donde más activos estamos últimamente. Y dicho esto, vamos ya con la votación de los Tots de la Premier League que tenemos... Uy, un momento, que la he liado. Esto lo tengo que poner aquí. Ahora sí, ¿qué tenemos por aquí, vale? Aquí tenemos la votación de los Tots de la Premier League. Como siempre que hay una votación, ¿vale? Si queréis vosotros votar, os dejaré en la descripción, en el primer link de la descripción... ¿Qué ha pasado aquí? En el primer link de la descripción os dejaré, como digo, el enlace para poder ir vosotros a votar y hacer vuestra votación, ¿vale? Ya me preguntasteis la otra vez, Delky, ¿qué me dan por votar? Pues nada, hombre, no seáis ratas. Obviamente que te van a dar por votar, ¿qué tardas un momento? Pues nada, simplemente votas para que salgan tus jugadores favoritos, ¿vale? No te dan nada por votar, así que no me preguntéis si te van a dar un sobre o algo. No, no te dan nada, que ya me preguntaron la otra vez y me sorprendió que me preguntáis eso, la verdad. No me esperaba que fuerais tan sumamente ratas, pero bueno, ya lo tengo claro, así que lo aclaro para la próxima vez. Así que bueno, como sabéis, mandamos una votación, votamos a los que queremos que salgan, da igual. O sea, yo no voy a votar en función de los que mejor hayan jugado este año, de lo que sea. Voy a votar a los que más me gusten, los que prefieren el FIFA y los que me salga a votar ahora mismo, ¿vale? No me critiquéis luego en los comentarios de que no me has puesto a tripier. Pues no sé, pues ponlo tú, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos ya con la votación. Como sabéis, votamos todos los que votemos y luego pues hacen el recuento de los votos y los que más votados hayan sido, pues salen los tots de la Premier League, ¿vale? Así que bueno, son 11 los tots de la Premier League. Vamos a empezar, como siempre y por lo más evidente, que es la portería, ¿vale? Tenemos a Nick Pope, molaría votarlo porque es un portero histórico de FIFA, mucho meme con Pope. Ramsdale, Arsenal, van primeros a la Premier ahora mismo, portedazo. Alisson, que es el que sale siempre, o Alisson o Ederson. Ver Lennon, ¿vale? Y que parrizabal haga. Pues bueno, aquí tengo yo una duda existencial, ¿vale? Pope no lo quiero votar porque creo que está ya muy quemado de tantas veces que ha salido cartas especiales y mucho meme en FIFA. Alisson es el que sale siempre, así que no creo que lo vote. Lennon, no me llama la atención y estoy entre Kepa y Ramsdale. Votaría Kepa porque es español, ¿vale? Ya sabéis que también pues suelo votar lo que me apetece, así que Kepa siendo español me molaría votarlo, pero sí que es verdad que me cae un poco mal Kepa. Así que igual voto Ramsdale porque el Arsenal este año me está molando mucho, así que sí. Me dejo lo del español para otro, ¿vale? Pondré a otro español en otra votación y si no en las siguientes, ¿vale? Bueno, vamos ahora con la defensa. Tenemos a Gabriel, Saliba, Trippier, Botman, Sinchenko, Thiago Silva, Lisandro, Mechao, el Cuti Romero y Rubén Díaz, ¿vale? A ver, en el lateral derecho, ¿qué podemos poner? También os digo, puedo inventarme, o sea, poner en el lateral derecho un central. De hecho lo voy a hacer porque el lateral derecho parece que solo está Trippier y pues tampoco me hace mucha ilusión votar a Trippier, así que voy a poner tres centrales y en la izquierda pongo el lateral y ya, ¿vale? A ver, pues de centrales, a mí Saliba me molaría 100%, porque es francés, Arsenal, alto y es una carta que puede molar in-game, ¿vale? Luego yo metería un Lisandro, creo que ha hecho una buena temporada, una muy buena temporada. La defensa del United mejoró una locura desde que empezó a jugar él y no el manco de McWire. Así que a mí Lisandro me gusta mucho, así que pongo a Lisandro por ahí. Y ahora vengo con la duda, es que algún lateral tendría que poner, ya que no pongo el lateral derecho tendría que poner al menos a Sinchenko, ¿no? Sinchenko es un jugador que me gusta, la verdad, pero no es un jugador muy FIFA tampoco, pero es que de lo que queda aquí tampoco hay ninguno que sea muy FIFA. Porque, bueno, igual Gabriel podría molar, pero Trippier es lento, Botman también, Sinchenko no es muy rápido, Thiago es lento, Me es lento, Luxou no me mola mucho, el Cuti Romero es lento y Rubén Díaz también. Hablo para el FIFA, ¿vale? No sé, voy a poner a Rubén Díaz, porque siempre cae, ¿vale? Es uno de los mejores centrales de la Premier. Y vamos a meter al Cuti, pues, por mis seguidores argentinos, pero realmente no he puesto ni un lateral, he puesto cuatro centrales, pero bueno, lo que hay, chicos, no había ningún lateral que me llamara la atención, ¿vale? A mediocampistas, pues bueno, aquí sí que voy a votar lo que me apetezca más que nada. Creo que Kevin siempre tiene que... ¿Sabes qué pasa? Kevin siempre tiene que estar, pero no es un buen jugador en el FIFA, tampoco es el mejor jugador del FIFA, pero bueno, casi... Vale, sí, vamos a hacer por mérito. Kevin tiene que estar, sí o sí, Odegaard debería estar, ¿vale? Pero creo que no voy a poder ponerlo, porque yo quiero poner a Carlos Enrique Casemiro, porque lo amo, porque ya sabéis que soy del Madrid, estuvo del Madrid, me encanta Casemiro, así que Casemiro tiene que estar para mí. Y ahora, bueno, yo creo que voy a poner a Rodri. No he puesto antes a Kepa español, he dicho que pondría luego otro español, que no había puesto a Kepa, así que yo creo que voy a poner a Rodri Hernández. Entonces, dos... Estoy haciendo como me apetece, repito. Cuatro defensas centrales, no he puesto laterales, dos mediocampistas defensivos, estoy haciendo más que nada lo que me apetece, ¿vale? Ahora los delanteros, lo tengo bastante claro, los delanteros, ¿vale? Pero bueno, igualmente, ahora vamos a verlos todos. No sin antes deciros que si queréis medias o monedas para el evento de los TOTS, vengo a traeros una solución. ¿Cansado de jugar con Darje y Kang y tus rivales llevan Mbappé, Pelé y Messi? Pues compra las monedas más baratas en Utenice. Simplemente selecciona la cantidad de monedas que desees y coloca el código DERK para un 5% de descuento. Utenice, link en la descripción. Pues nada, chicos, en la descripción tenéis Utenice, por si queréis comprar moneditas. Y bueno, vamos con los delanteros. Hay uno que no es discutible, que pienso que todos tenéis que poner, aunque ya tiene carta Toti, es, pues, no sé, el mejor jugador del año de la Premier League, por supuesto, es Erling Haaland. Así que tiene que estar ahí, ¿vale? Ahora en los extremos, pues bueno, voy a poner a uno que yo quiero mucho, que me encanta, Marcus Rashford. Me he hecho dos de los tres players de Monk que han salido en el FIFA. Lo uso mucho en el FIFA. Es un jugador que a mí me gusta mucho desde hace años, tanto en el FIFA como en la vida real. A mí Marcus Rashford me gusta mucho. Y ahora, ¿qué ponemos en el otro extremo? Hombre, Salah sería probablemente lo más típico. No voy a poner a Salah porque en el FIFA no me gusta mucho Salah. Darwin me molaría ponerlo, pero creo que sería injusto, porque no ha hecho tampoco una gran temporada. Darwin, ni mucho menos. Estoy entre Martinelli y Saka, la verdad. Son dos jugadores que para el FIFA no serían hipercaros, como lo sería un Salah o un Salah, ¿vale? Pero son dos jugadores que me gustan mucho. Los dos del Arsenal, ya sabéis, el equipo que ahora mismo está primero, aunque ya a dos puntos solo del City. Un Saka o un Martinelli. ¿Qué vamos a poner? Hombre, yo creo que Martinelli, porque Saka, al menos para mí, en mi mente, es un jugador más cerrado a la pierna izquierda. Pienso que Martinelli puede ser más versátil, es brasileño, se puede linkear mejor. Así que yo creo que voy a votar a Martinelli, la verdad. Creo que esta va a ser mi votación de los Tots. Un poco extraña, sí. También fue extraña la de la comunidad. Puse a Ufuni, puse a lo que me apeteció, básicamente. Si queréis guardaros la imagen para pasársela a vuestros colegas, subirla a Twitter o cualquier cosa, pues le dais aquí y os la guardéis, ¿vale? Así que nada, esta es mi votación para los Tots, gente. Ponedme en los comentarios que habéis votado vosotros. Tenéis también por ahí el link para votar. Así que nada, dejad vuestros subos y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.